Hola, muy buenas tardes para todos. Adelantamos algunos de los temas que vamos a desarrollar a partir de las 20 en Telefe Noticias Tucumán. Vamos a hablar de las secuelas de los festejos por el fin de año y la llegada del año nuevo. Estuvimos recorriendo distintos hospitales desde el Hospital de Niños. La mayor cantidad de accidentes surgieron a partir del uso de artículos de pirotecnia. Y en el caso de los adultos, por los siniestros viales ocasionados por las motos. Hoy, todos los detalles respecto de los coletazos, de los festejos. Y además, vamos a hablar de las vacaciones y Mar del Plata parece como la gran favorita como destino de los tucumanos. Es el más consultado, sin embargo, no se puede todavía calificar el movimiento en la terminal de Omnibus. Dicen que es muy prematuro en el año para determinar cómo va a resultar la temporada. Sin embargo, sorprendió la cantidad de boleterías cerradas en la terminal. Vamos a estar con el desarrollo de estos y de otros temas luego a partir de las 8 de la noche en Telefe Noticias Tucumán a las 20. Gracias.